Bueno, entonces Manuel, resumiendo, ¿cuáles son las más rentables y las menos rentables? Mira, finanzas, bancas, seguros, todas las ingenierías parecieran tener un buen nivel de rentabilidad. Los posgrados también te pueden cambiar la rentabilidad de manera importante del curso profesional. Las menos rentables, pues todo lo relacionado a las bellas artes, ahí tienes una rentabilidad negativa, incluso. ¿Por amor al arte? Pues si tienes mucho amor al arte, pues sí piensa que vas a tener un tío muy rico o alguien que te patrocine el amor al arte, porque difícilmente vas a poder vivir de eso. La realidad es que con esto no queríamos cambiarle a la gente su idea vocacional, sino que hubiera un elemento adicional de decisión. ¿Qué más bonito sería que además de seguir nuestra vocación, pues pudiéramos vivir de eso? Y además la vocación es algo que vamos formando en la vida. Realmente, difícilmente a los 18 años tienes realmente una vocación o un llamado. A lo mejor sí te gusta ayudar a la gente, o te gusta el dinero, o te gusta construir cosas, pero aún en esas distintas disciplinas hay una rentabilidad muy diferente. Pues tienen un elemento más, no se vayan, en el próximo video vamos a tener algo muy interesante respecto a cómo equilibramos estas cosas, pero también cómo nos colocamos. Entonces, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, y eso, lo van a ver muy pronto también aquí en el pequeño saludo que fuimos. Encapado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!